Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te tocado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales, que amigos, esta información les va a interesar. Ya fue Lorenzo Córdoba con Ciro Gómez Leiva, ya salió con Lore de Mula, ahora tiene que utilizar hasta la Coparmex. Y dices, bueno, la Coparmex, según dicen, que es una organización que si bien es cierto está metido políticamente, no está afiliado ni tiene preferencias hacia ningún partido político. Pues vean lo que dijo ahora el nuevo líder de la Coparmex. Recuerden que estaba Gustavo de Hoyos, ahora está José Medina Mora. Sí, si te suena el apellido conocido, es el hermano del ex ministro prófugo, Eduardo Medina Mora. Vámonos con el intro del video y regresamos en un momento. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Pues amigos, sale esta publicación y dice Lorenzo Córdoba que inclusive ya se siente más que el propio presidente López Obrador y por qué. Lo deja muy claro en esta grabación, lo bueno que estuvo en vivo, y dice que la gente confía más en él. Obviamente se estuvo apoyando de una encuesta que hizo muy amañadamente el periódico Reforma. Entonces él asegura que no va a caer en provocaciones, pero ¿dónde habría dicho esto Lorenzo Córdoba? Lo dijo a través de esta transmisión en vivo, donde dice firma de convenio INE-Coparmex. ¿Te suena a la Coparmex quién estaba antes ahí? Sí, el mismísimo Gustavo de Hoyos, quien por cierto nombraron ahora a José Medina Mora, hermano de Eduardo Medina Mora, quien es esta persona que vemos en pantalla y estoy muy seguro la recordarás. Pues ellos son hermanos. Había nombrado entonces al hermano de Medina Mora como el nuevo presidente de la Coparmex. Entonces, astutamente Lorenzo Córdoba utiliza este medio, ¿y ahora qué sale a decir? Bueno, para empezar déjame mostrarte esta parte del video para que veas qué tan contento está Lorenzo Córdoba. Así, hasta así como te estoy haciendo yo, sale a aplaudir. Escucha y velo. México gana si México vota. Muchas gracias Lorenzo por aceptar la firma de este convenio Coparmex-INE. Gracias, doctor. Está bien. Continuamos con el mensaje del doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE en relación con el convenio firmado. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con mucho afecto a Pepe Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Acaso Pepe le dirá a Lorenzo Lencho? No lo sabemos. Entonces, te iba diciendo que más adelante en esta misma entrevista o firma del convenio más bien, porque no fue una entrevista, fue una firma de un convenio INE Coparmex. Pues, si bien es cierto el INE es uno de los organismos más costosos del mundo y carece de confianza, ya lo habría dicho el presidente López Obrador, pues aquí es donde lo que yo te decía. Lorenzo Córdoba afirma todo lo contrario y dice que tiene más confianza el pueblo en él que hasta en el propio presidente de la república. Es más, que hasta otras instituciones de gobierno muy honrosas. Bueno, hoy el INE cuenta ya con la aceptación de 2.933.624 ciudadanas y ciudadanos que, como decía, están dispuestas a desempeñar funciones de autoridad en la jornada del próximo 6 de junio. Por donde se le quiera ver, este hecho es una buena noticia para la democracia mexicana y, por supuesto, para el INE y para la buena conducción del proceso electoral en curso. Este dato, desde mi perspectiva, se debe leer en clave democrática, porque en medio de la pandemia y del difícil momento por el que atraviesan los sistemas democráticos en todo el mundo, incluyendo el fenómeno delicado, peligroso y disruptivo de la polarización y de la intolerancia, la sociedad mexicana está apropiándose de su elección. Especialmente porque en México, porque por determinación constitucional y legal, la democracia es, y no es retórica, es, en los hechos, una obra colectiva y es ciudadana de principio a fin. Son las y los votantes la base de la organización electoral y de la logística que sustentan los trabajos de las elecciones. Y, además, son las y los ciudadanos los destinatarios de cada una de las decisiones y medidas que se toman en el Consejo General, con la única finalidad de garantizar equidad, legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas en las elecciones. El INE no persigue otro propósito político más que el de la recreación de la democracia, conforme a las reglas que se han dado las y los jugadores. Tal vez por ese origen y destino de todas nuestras decisiones, es que en la reciente encuesta nacional de cultura cívica que elaboró el INEGI entre agosto y septiembre del año pasado, el INE resultó ser la institución civil que goza con mayor nivel de confianza en la población mexicana. En efecto, de acuerdo con esa encuesta de cultura cívica, que por cierto es una encuesta muy grande, aplicada a más de 25 mil hogares, las tres instituciones a las que la población, instituciones públicas, a las que la población les tiene mayor confianza, son el Ejército y la Marina, con un 63.8%, en segundo lugar, la Guardia Nacional, con un 60.5%, y en tercer lugar, el Instituto Nacional Electoral, la institución civil, mejor ranqueada, con 59.6%. Orgullosamente podemos afirmar que el INE es la institución, decía civil, con mayor nivel de confianza de todas las instituciones de la vida pública en México. Y estamos hablando de instituciones, no de personas, por supuesto, porque en democracia lo que importan son las instituciones, no las personas. O, dicho de otra manera, todas las personas en lo individual, el conjunto de personas que integra la población, que integra el pueblo de México, con sus diferencias, con sus coincidencias, con sus libertades, con sus derechos, que son de todas y todos. Lo que estaba diciendo Lorenzo Córdoba, como que sonaba un poquito mal, porque dice al INE, pues no deben de importar las personas, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? Pues si las personas importan, ¿quiénes son las que van a votar? ¿Quiénes son las que hacen las elecciones? ¿Quiénes son los que dan el voto democrático? Pues las personas de aquí se empezó a revolver, y por eso, si le regresas un poquito, dos minutos atrás, date cuenta cómo dice que no importan las personas, sino las organizaciones. Y luego recula y corrige, ¿no? Estaba haciendo bolitas ahí Lorenzo Córdoba. Pero lo que sí te puedo decir es que recientemente habría salido esta encuesta del Reforma. Y vean, ya se las había mostrado inclusive, dice, de cara a las elecciones 6 de junio, diría que confía o no confía en el INE, 68% dice que sí, y un 27% dice que no, y hasta el INE por encima del presidente, dice aquí, diría que confía en el presidente, 58% sí, 38% no. Tribunal Electoral, 54% sí, 35% no. Partidos políticos, 30% sí, 62% no. Entonces, el INE, según el Reforma, tiene más credibilidad, más confianza que el mismo presidente ahora resulta. Por cierto, dice aquí, durante las campañas electorales, ¿cree que el presidente debe guardar silencio o tiene derecho de opinar? Un 52%, es decir, la mayoría, dijo que el presidente debe quedarse callado. Mientras un 43% dijo que tiene derecho a opinar. Y es que la verdad, todos tenemos derecho a opinar, pero saben que la voz, la presencia, la imagen del presidente es tan poderosa, pues que piensan que van a perder las elecciones por eso. Por otro lado, Lorenzo Córdoba hizo dar un discurso de democracia, que la verdad, solo él se lo cree. Miren cómo sigue chillando. En primer lugar, lo que quisiera compartir con ustedes es, pues digamos, algo que puede parecer una obviedad, pero que muchas veces son las cosas que uno pasa por alto y en las que vale la pena detenernos unos minutos. Entonces, democracia en sí, como forma de gobierno, como forma de convivencia en una sociedad, supone, depende, es prácticamente sinónimo de participación ciudadana. Sin participación ciudadana, para decirlo de otra manera, no hay, es impensable la democracia. Y es que la democracia es la forma de gobierno, digamos así, es el resultado de un proceso civilizatorio que pasa, que se centra en la inclusión, sin discriminaciones de tipo económico, racial, religioso o de género. La inclusión, decía, sin discriminación, de las personas que viven en una comunidad, en una sociedad, en el proceso de toma de decisiones políticas. La democracia es la única forma de gobierno en la cual las decisiones no caen desde lo alto como ocurren las autocracias. ¿Será que aquí se está lanzando contra el presidente una indirecta? No son impuestas por el autócrata. Los ciudadanos no son súbditos. Son esos ciudadanos. Y en consecuencia, el proceso de toma de las decisiones políticas, es decir, de las reglas que todas y todos tendremos que obedecer para poder convivir pacíficamente en sociedad, no cae de lo alto, sino nace desde abajo. Precisamente a partir de esa inclusión de las y los ciudadanos en el proceso de decisión política. Bueno, pareciera que se está refiriendo ahí al presidente López Obrador. Llegó la firma del convenio. Aquí, más adelante, podemos escuchar. Continuamos con el acto protocolario de la firma del convenio. Invitamos a los presidentes de ambos organismos a realizar la firma del mismo y les pedimos, por favor, mostrar el documento para la foto oficial. Gracias. Bueno, pues ahí está el convenio firmado INE o Parmex. Por cierto, también el hermano Medina Mora salió a defender a Lorenzo Córdoba. No lo digo yo, escúchalo acá. Unos años manejamos este hashtag yo defiendo al INE. Y luego, ellos están involucrados con el hashtag yo defiendo al INE. ¿Se acuerdan? Se volvió tendencia recientemente. ¿Quién lo está diciendo Medina Mora? Hace algunos años manejamos este hashtag yo defiendo al INE. Y lo que hoy queremos traducir es que defendemos la legalidad de las decisiones del INE. Es decir, cuando el INE aplica la ley, aplica la Constitución para que no haya un exceso en la sobre representación, apoyamos la legalidad de la decisión del INE. Cuando el Instituto Nacional Electoral, su consejo, deciden sancionar algunas candidaturas que no entregaron la documentación que se requería de los gastos de pre-campaña, desde Coparmex, desde la ciudadanía, defendemos la legalidad de las decisiones del INE. Sabemos que cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con las decisiones del INE tiene la instancia de acudir al Tribunal Federal a exponer su caso y que ahí se decida. Necesitamos en el futuro que el INE siga evolucionando. Necesitamos desde luego para estas elecciones que el INE las organice bien, que las casillas sean instaladas, que los ciudadanos que sean funcionarios de casillas sean debidamente capacitados, que se cuenten debidamente los votos, de tal manera que aquellos que reciban el mayor número de votos sean los que resulten electos. En ese sentido, desde Coparmex estamos el día de hoy muy contentos con esta firma del acuerdo de colaboración entre el INE y Coparmex, y esto nos compromete aún más en la democracia de México. Coparmex somos un organismo altamente político, totalmente apartidista. No apoyamos a ningún partido político ni a ningún candidato, tampoco estamos en contra de ningún partido político, de ningún candidato. Ahora resulta... Estamos a favor de la democracia y estaremos impulsando el avance de la democracia en este proceso electoral con el programa que se denomina Participo, Voto y Exijo. Bueno, yo creo que eso de que la Coparmex no está metido en ningún partido político, deberían de averiguarlo bien. Si no, pues ahí está Gustavo de Hoyos, siempre atacando al presidente desde la Coparmex. Obviamente tenía que salirse para seguir el fiel proyecto de su amigo Claudio X González. Va por México, Alianza, PRI, PAN, PRD. ¿Cuántas veces no hemos visto a Gustavo de Hoyos en esa coalición Va por México? Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. De esta manera, Lorenzo Córdoba salió a decir inclusive que pues la gente, el pueblo, confía más en él que en el propio presidente. ¿Tú lo crees así? Déjamelo aquí en los comentarios. Es más, déjamelo aquí en el chat escrito. Déjame tu punto de vista. Quiero mandar un saludo a la gente de Facebook que también nos apoya en estos videos a través de la plataforma, dándole like, compartiendo. Los quiero invitar a la página de Telegram de las benditas redes sociales. Así nos encuentras, benditas redes sociales oficial. Y este, de igual manera, les invito al canal de benditas redes sociales en vivo, el canal alterno de las benditas redes sociales. Así nos encuentran. Este es el nombre de uno de los videos que hemos realizado últimamente. Bueno, nuestro buen amigo Charlie que nos apoya. Aquí están y pues ahí le echan un vistazo al canal. También los invitamos al canal de estadística política en las, en Instagram de benditas redes sociales. En Instagram de igual manera, el Facebook de estadística política, Facebook de las benditas redes sociales. Twitter de estadística política, Twitter de las benditas redes sociales. Y el Twitter de mi carnal Edmundo Ed Domínguez. Así lo encuentran en YouTube, perdón, en Twitter y en YouTube y Facebook lo encuentran como Notiexpress MX. Pues amigos, nos vemos en un próximo video. Un gran abrazo, muy buenas noches y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos en un próximo video.